77.718.559 colones con 24 céntimos fueron los ingresos públicos que recibió la Cruz Roja en el periodo 2016. Este dato fue dado a conocer por la Benemérita Institución durante la rendición de cuentas que realizaron este jueves. Veamos cómo se repartió este dinero, salarios, costos y otros 57.561.631 colones con 10, gastos por alquileres, servicios públicos y otros 3.450.960 con 72 colones, gastos de combustibles 12.705.849 con 85, gastos de mantenimiento y reparaciones 3.818.563 colones con 53 y gastos varios 181.554 colones con 4, para un total de los 77.718.559 con 24 céntimos. Por las labores, por la cantidad de gastos que manejamos en nuestro comité para poder atender las emergencias pues llega y se hace insuficiente. En ese cuadro pues se detalla hasta el último centavo en que fue invertido esos fondos, pues hablamos de que en salario se está hablando de 57.561.631 colones con 10 céntimos. En gastos por alquileres, servicios públicos tenemos 3.450.960 colones con 72 céntimos. Las horas de servicio, en especial de los voluntarios, son un aspecto que en la Cruz Roja destacan y que ven como fundamental para su funcionamiento en un cantón que supera los 134.000 habitantes. Veamos estos datos en cuanto a horas de servicio. La sección motorizada 5.401 horas, socorrismo 19.810 horas, juventud 3.200 horas y damas voluntarias 1.959 horas. Y aquí cabe recalcar todas estas horas de servicio que están brindando estos compañeros de forma voluntaria. Sabiendo que si en algún momento la Cruz Roja hubiera tenido que invertir en el pago de las horas hombre por la labor realizada por estos muchachos, no nos hubieran dado los fondos para poder pagar. No hubiéramos tenido los fondos suficientes. Y aquí es donde elevamos y donde agradecemos, hacemos grande el agradecimiento del personal voluntario de nuestro cantón que nos ayudan y que nos dan la mano de gran manera para poder nosotros seguir adelante. De lo contrario, sin ellos la labor realmente sería prácticamente imposible en nuestro comité. En el 2016, las unidades de la Cruz Roja Costarricense recorrieron un total de 177.590 kilómetros. Traslados realizados para la Caja Costarricense de Seguro Social fueron 61.434 kilómetros, para el INSS 47.783 kilómetros y en servicios locales 68.373 kilómetros. Pero lamentablemente siguen existiendo llamadas falsas o personas que no ameritan un traslado en ambulancia, aspectos que elevan costos y que pueden dejar descubierta una verdadera emergencia. Otro caso en el cual se despachó una unidad y la persona pues realmente no meritaba llevarse al hospital, lo que tenía era una cuestión que no requería ni siquiera atención médica, pero en esos casos no llegó al hospital. Porque en la mayoría de esos casos, cuando se da el transporte innecesario, la persona llega, uno habla con ellos, el personal le hace su entrevista, ya ve que no hay molestia realmente que requiera el traslado a la emergencia y ellos mismos optan por rechazar el servicio. El administrador de la institución en el Cantón dejó claro que durante la rendición de cuentas, que este es un trabajo fuerte para que la institución opere, pero también deja muy claro que unas horas sin Cruz Roja serían fatales. Sí, mucha gente no tiene la idea de los milagros que hay que hacer a veces para poder subsistir. Yo en días pasado hablaba con unas personas y les decía nada más que teníamos la idea de que la Cruz Roja cerrara medio día nada más, de perder el trabajo de la Cruz Roja por medio día, únicamente. Si ustedes han tenido la oportunidad, por ejemplo, de estar en San José, hablemos del Hospital Nacional de Niños, el Calderón Guardia, el México, el INSS, y ustedes ven la cantidad de ambulancias de Cruz Roja que hay trasladando pacientes que necesitan atención médica. Es cualquier cantidad de unidades para las que estamos en todos los comités auxiliares cubriendo emergencias. Medio día, que esas ambulancias dejen de trabajar, colapsan, este asunto colapsa. Un dato curioso y que deja muy en evidencia la gran cobertura de la Cruz Roja son los 177.590 kilómetros transitados durante el último año, lo que es equivalente a realizar 4.5 vueltas a la tierra, tomando como referencia la línea del Ecuador. Estas rendiciones de cuenta se seguirán realizando cada tres meses por parte de la benemérita institución.